¿Qué tal? Bueno mira, ahorita vamos a mostrar cómo es que están bajando las pachas de las llantas, bueno, las pachas. ¿Qué le está soltando? Las suercas de los rodamientos. Las suercas de los rodamientos. El rodamiento para que salga la pachas, ¿no? O sea, ahí ya sale. O sea, que ahí ya la jala y sale. Yo nunca había visto cómo bajar las llantas allí. ¿No? Ahí sale el rodamiento de acá delantero. ¿Y ahí queda golpe o qué? No, jalándola. Se extensionan los frenes y sale. Ahí, ¿qué le está haciendo? Bajando el gato, gateando el gato, sí. Ah, para subirlo. Jalamos el lado, yo la jalo aquí del otro lado, ¿sí? No, no, no. Sí, sí, sí. Gracias. ¡Venga, vamos allá! Están nuevas. Los cauchos de las vigas también están ya o no? Es que yo los cambié hace 15 días. Sí. Los cauchos. Los cauchos. Eso fue lo primero que le dicen. Eso fue lo más caro. Es carísimo. Sí, porque para quitarla y para ponerla. Así que hay que desbaratar todo. Sí, por eso cobran. ¿Va con la otra? Sí, es que... ¿Y hoy baja la otra transmisión? Sí. ¿Y mañana arma? No, mañana bajo la otra. Ahí ya las horas no alcanzan. ¿Ya bajo la caja? No, va. La suelta ya. Esas dos ya mañana llevan, güey. ¿Qué es la diana el camarotico a este? Lo vendieron. Esta mujer la tenía camarote y la vendieron. Míralo, ahí tienen roto. La cabina me parece a la de esta. Oiga, ¿verá que a cabina blanca le caza a naranja naranja? La misma, ¿verá que a cabina blanca le caza a esta, no? Sí, ¿verá que a cabina blanca le caza a esta, no? Sí, ¿verá que a cabina blanca por dentro está...? De esos ingenios de azúcar. De esos cañales. Los carros le dan como 10 años de vida y ya. ¿Verdad? No, es coca-cola y todo eso. Claro. Aquí mirando como quitan las llantas. Vamos por ahorita, señor Millano. Sí, vamos por ahorita, señor Millano. Sí, vamos por ahorita, señor Millano. Les tensionan, sí, les tensionan todos los frenos y las quitan todavía. Pues ya bajaron una transmisión. Mañana. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a tomar la acata? Ah, la de él, una quembur. ¿Esto no va bajando la rueda de una vez? Sí, ¿eh? Una de ochocientos a la capa. ¿Esto ya la bajo? Sí, ya no sé. Sí, ya no sé. ¡Brayan! Ah, sí, ya ve. Sí, señor. ¿Es porque a él le van a cambiar el suelo, no? Sí, ve. Ve, esto, esto, lo loco, queda aquí montadito. No. Bueno, parceros, ya terminaron de bajar las llantas. Ya es otro día. No les mostré la bajada de la otra llanta porque, pues, estaba hablando con mi papá por el teléfono y cuando la bajaron me distraje. En fin, vean, les voy a mostrar. Aquí ya están las dos pachas. ¿Qué copa de la edad estamos en los tres cuartos? Esto se lo vamos a dejar porque son macizas, vean. Son macizas. Le vamos a dar esto, le vamos a dar esto. Ya, pues, le cambiamos todo esto. Todo esto. Sí, ahí está la transmisión. Rowell. Acá Rowell, las transmisiones de la W. Son Rowell. Y bueno. Así avanza, así avanza. Estamos mirando a ver si también le cambiamos otra vez. Eh, otra vez no. Le cambiamos el eje delantero. Uy, qué me voy a poner allá. Por los perros, no vean. Por esto, tengo que cambiárselo. Ahí, ahí hay una lagartija. Una lagartija de color. Veanla, 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 veanla. Y bueno, con eso terminamos el capítulo. Vamos ya ahorita, vamos a ver qué grabamos. Voy a ver si les mostró las cajas. Las cajas que le vamos a poner a la mula. Así que pues ya saben. Sigan pendientes que esto me viene harta historia. Harta historia. Yo les bendito, parceros, y la rebuena. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Veanla. Esta es la caja que le vamos a poner. Es una caja 16, 9, 18. ¿Eh? Y es una caja que le vamos a poner. Buenas tardes. Buenas tardes.